Un hombre de 31 años, Joyner Morante Rosado fue capturado en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos en un operativo realizado en el barrio Villalba de Valledupar, Cesar. La policía metropolitana interceptó a Morantes mientras se movilizaba en una motocicleta durante actividades de patrullaje y control. Al realizarle un registro, se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros sin documentación legal correspondiente. Posteriormente, se comprobó que existía una orden judicial por fuga de presos, lo que llevó a su inmediata captura. El comandante de la policía metropolitana de Valledupar, Coronel Álex Durán, proporcionó más detalles sobre el procedimiento de captura. Este individuo ha sido capturado dos veces por porte ilegal de arma de fuego en menos de 30 días, siempre en la misma motocicleta que se le incautó ambas veces. Además, registra notaciones judiciales por abuso de confianza en febrero del 2018, amenaza en abril del mismo año, hurto en enero del 2022, falsedad en junio y porte ilegal de armas de fuego, destacó el coronel Durán. Morantes fue trasladado a la unidad de receptoría judicial URI de la Fiscalía, donde se le imputarán cargos por porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos. En las próximas horas, será presentado ante un juez de control de garantías, para la legalización de su captura y la imputación de cargos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacell.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.